En los toques por doquiera Panamá, Maracaibera, que con nosotros estás Y que a tu pueblo le das un entusiasmo divino Te pido por el destino de la hermosa juventud Acompáñamelo tú por los mejores caminos ¡Allá! ¡Allá! Panamá, Maracaibera, que con nosotros estás Y que a tu pueblo le das un entusiasmo divino Te pido por el destino de la hermosa juventud ¡Acompáñamelo tú por los mejores caminos! Aquel que me esté con vos sin sospechar los células Yo me bajo de la mula rezando en San Juan de Dios Protéguenos, Madre Sota, de que te necesitamos Los jóvenes te adoramos porque tú eres una nota Panamá, Maracaibera, que con nosotros estás Y que a tu pueblo le das un entusiasmo divino Te pido por el destino de la hermosa juventud Acompáñamelo tú por los mejores caminos ¡Acompáñamelo tú por los mejores caminos! ¡Acompáñamelo tú por los mejores caminos! ¡Acompáñamelo tú por los mejores caminos! ¡Acompáñame tú por los mejores caminos! ¡Acompáñame tú por los mejores caminos! Y que a tu pueblo le das un entusiasmo divino ¡Acompáñame tú por los mejores caminos! Y que con fuerza y voluntad a los estudios le pare La basílica te espera, no solo rumba la vida Ven con la china querida y pídele lo que quieras Patrona maraca y verán que con nosotros estás Y que a tu pueblo le das un entusiasmo divino Venido por el destino de la hermosa juventud Acompáñamelo tú por los mejores caminos Patrona maraca y verán que con nosotros estás Y que a tu pueblo le das un entusiasmo divino Venido por el destino de la hermosa juventud Acompáñamelo tú por los mejores caminos 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 Gracias.